Breves Delegacionales El chofer que atropelló a una niña el sábado por la noche en la delegación Cautemoc se encuentra libre. Tras pagar una fianza de 276 mil pesos, el asesino imprudencial continuará su proceso judicial en la calle. El juez Ignacio Eguilar determinó que el conductor de la camioneta blanca no podrá salir de la Ciudad de México hasta la siguiente audiencia, donde se definirá su situación jurídica. Cuatro construcciones fueron canceladas en la delegación Xochimilco. Personal de la demarcación clausuró las obras que eran realizadas en zonas de riqueza natural. El director general de Jurídico y Gobierno, Francisco Garduño, indicó que estas clausuras son para preservar las áreas naturales. Un supuesto funcionario de la delegación Cautemoc fue detenido con 50 kilos de droga. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a un grupo de personas, entre las que se encontraba un supuesto funcionario adscrito a la delegación Cautemoc, quien poseía 50 kilos de droga que aún no ha sido identificada. Para El Punto Crítico, Luis Orduña.